Líbete Tus tontos actos ponen en peligro al mundo ¿Ahora qué hiciste? Literalmente sacudiste el mundo Tienes que detenerte, Sonic Y escuchar para variar Sabemos de qué es capaz del prisma ¡Ten cuidado! ¡Sonic, espera! ¡Sonic, no! No tengo tiempo de lidiar con quien quiera que tú seas Solamente quiero volver a ser ¿Casa? ¡Nuestra casa dejó de existir! ¡Por tu culpa!